¡Hola, hola, hola! Bienvenidos, ¿cómo están? Qué placer recibirlos acá en Cocina Rica, por supuesto, siempre con Miriam, esperándolos para cocinarla. ¿Qué tal, Miriam? Hola, Vero, súper bien. Vamos a hacer algo que le gusta a todo el mundo. Mi papá se moría por esto. No sé si tanto, bueno, si le gustaba todo. Las croquetas de pollo y encima rellenas. A mi mamá no le gustaba tanto hacer, pero a él le encantaba. Y tiene su trabajito, ¿verdad? Tiene su trabajito que tengo, porque va a tener un poco de papa. Mientras tanto, Miriam, vamos al BTR. ¿De qué se trata esta historia rica? Historias ricas. Croquetas. Tienen su origen en Francia en el siglo XVIII, cuando se comenzaron a preparar con una mezcla de carne o pescado picado y salsa bechamel, todo empanizado y frito. Se popularizaron rápidamente en toda Europa, especialmente en España, donde se convirtieron en un plato clásico. Croquetas rellenas, entonces, es la propuesta del día de hoy, pero rellenas. Sí, vamos a usar puré de papa, que ya usé al microondas un rato, porque es mucho más amigable trabajar cuando está calentita. Bueno, vamos a colocar acá. Y es nada más que una mezcla, ¿verdad? De lo que vamos a ir mostrando, ¿verdad? Qué rica que son. Te voy a ir pasando, ¿verdad? Y conociéndote, ¿va ir frita o al horno? Voy a presentar las dos opciones. El que traje, el que está adelantado, es... Al horno. Al horno. Y ahora voy a hacer frita. Hay que hacerle todo un poco. Sí, realmente, la fritura hay que también sacarle ese mala fama que tiene, siempre y cuando vos tengas en cuenta bien la temperatura del aceite. Hablando de aceite, ya vamos a ir colocando. Y si vamos a tener un poquito de cuidado con el aceite, usemos recipientes no tan amplios, entonces no se quema tanto el aceite. Bueno, vamos a ir colocando. Tenemos ajo, ajo bien picadito, está crudo. Después tenemos el pollo que ya está precocido también. Contanos cómo lo hiciste. Con laurel hervido. A laurel, un poco de dientes de ajo, orégano, y después lo procesamos, ¿sí? De qué parte, de qué corte sería la pechuga, sí. La pechuga tiene... Pero vos sabés qué salvatore que es esto. Vos haces una cantidad cuando estaba económica, que a veces está a buen precio la pechuga, haces tu buen caldo y después procesás todo y vas porcionando en el freezer, te salva, mirá, ¿eh? Es una proteína que la tenés ahí para infinidad de preparaciones. Bueno, lo que voy a hacer acá para tener un poco más espacio, tengo la galleta molida y al cual voy a agregar un poco de fibra, un salvado o semillas, lo que se tenga. Ah, qué bueno, qué bueno. Hacemos la mezcla. Tan importante la fibra, ¿verdad, Miriam? Es súper importante. Cambia en un plato el contenido de fibra en cómo lo recibe el cuerpo, ¿verdad? En valor nutricional es muchísimo, porque de repente hay épocas de frío, hay épocas de calor. En el frío lo que hay que tener cuidado es la toma de agua, porque no tenemos sed. Exacto. Entonces, al no tener sed, aunque comamos fibra, ¿verdad? Necesitamos el líquido. Hay que ir escuchando, hay que ir haciendo investigaciones, que nuestro diccionario lo tenemos en la mano, que es el celular. Y responsabilizarse de la salud. La salud no está en manos de otras personas, no debería estar en manos del médico. Ya eso es cuando ya te enfermaste, pero la salud está en nuestras manos y mucho está en nuestra cocina. Y las encargadas de cocinar en casa, las amas de casa o las personas que estén encargadas de cocinar, tienen una responsabilidad muy grande. Acá tenemos... Ni más ni menos que la salud. Un poco de jamón. Qué rico. Jamón cocido, en este caso, está ahumadito. ¿Cómo? ¿Va a ir mezcladito? Va a ir mezcladito. Perfecto. Va a ir mezcladito. Vamos, sabroso, rico, tenés la proteína, tenés los carbohidratos, una ensalada y ya está. Mira, podemos cambiar el carbo, en este caso, es papa. Puede ser batata. También. Puede ser un arroz procesado, un arroz que por ahí te sobró. Qué rico, ¿verdad? Entonces, todo hay que hacer uso. Se reutiliza. Y tenemos la proteína con nuestro pollito, ¿verdad? Entonces, esto tenemos... Muy bien, me gusta, me gusta. Realmente, a su vez, si... Y va ahí, si es necesario, vamos a ponerle un huevito. Ya te pasé también, ese que voy a seguir usando. Muy bien. Un huevito, si es que hace falta, ¿verdad? Sí, porque de repente hay papas que tienen mucha agua, entonces no hace falta. Voy a estar tocando un chiquito. Pero también tiene que ser compacto, porque si no, se quiere deshacer, sobre todo en la fritura, ¿verdad? Vamos a... Si quiere diluir. Vamos a agregar. Y el otro nos va a servir para ir... Para el apanado. Para el apanado, sí. Muy bien. Sal, orégano. Sal, orégano. ¿Te vives? Sí. Abriendo todos nuestros condimentos. Estaba todo bien resguardado. Sí, pimienta, nuez moscada, que le va también. Esto es para trabajar. De repente, sí, hay gente en casa, gente chica. Sí. Entonces, le podemos llamar para que cada uno pueda hacer el formato de las croquetas, ¿verdad? Vos das cursos, Miriam, para niños. Y eso es tan lindo, un trabajo tan lindo. Sí. Porque los chicos tienen que saber de dónde salen los alimentos, valorar, valorar toda la transición de todo lo que pasa. No recurrir tanto a lo prefabricado, a lo que ya procesado, ultra procesado, como hay en los supermercados. Y volver a lo natural, ¿verdad? Para mí, los chicos, en mi escuela de cocineritos, es toda una responsabilidad. Me siento como mamá, abuela, como quieran llamarles. Maestra caminera, de todo. Sí. Ella me dice maestra. Sí. Y las que están en colegios bilingües me dicen teacher. Ah, sí. Ah, bueno. Entonces, jugamos, jugamos. Le enseño a, por ejemplo, a identificar un poquito el lenguaje de los cubiertos. Si me gusta, no me gusta. Después de terminar. Uno puede aprovechar ese momento que los chicos quieren aprender todo, ¿verdad? Poder dar todo. Hasta palabras, como decís en inglés o en francés, los orígenes de los platos. Bueno, la verdad que la gastronomía es tan rica. Como estas croquetas que van a estar fabulosas. Vamos a establecer la pausa. ¿Te parece, Miriam? Mientras voy mezclando, porque eso necesita un poco de amasado. Después va a ir el relleno, ¿verdad? Va a ir el relleno. Vamos a darle el formato y ya el aceite va a estar calentito para freír. Ahí está. Ahí está. Establecemos la pausita. Chiquitita, chiquitita, ya venimos. Ya estamos de vuelta. Aceite caliente y nuestras croquetas que todavía están en un paso. Saben que nos falta acá ver el papel absorbente. Tengo acá ya la... Les cuento que trabajé un poquito, ¿sí? Trabajé un poquito amasando. Y de igual manera, y como saben ustedes, a mí me gusta mucho utilizar la mano, ¿verdad? Tengo las uñas cortas, no tengo esmalte, tengo las manos limpias. Entonces, me da la autoridad para trabajarlo así a mano. Entonces, le colocamos y le voy a pasar a mi amiga también. Yo antes de ensuciarme, Miriam, voy a contar mi propuesta para esas botanitas, como le digo yo. Esos momentos felices que nos proporciona Ochi. ¿Con qué? Con estas canapés o brusquetas. Ese pan que está del día de ayer cortás al sesgo que hacen las tostaditas mucho más, como más brusquetas. Y entonces las tostadas, podés poner un poquito de aceite de oliva, un poquito de ajo, frotar un ajito, tostarlas apenas. Queso crema y este jamón serrano, jamón crudo serrano de Ochi, que es otro nivel de jamón crudo. Tenés que probarlo. Ochi, por supuesto, bueno, una decoración con romerito, pero algo rico para esta noche. ¿Qué te parece? Una rica propuesta de la mano de Ochi. Realmente un jamón de lujo. De lujo, de lujo. Parecemos que estamos en las Europas. Sí, sí, de verdad. Nada que envidiarle a nadie porque tenemos la mejor calidad, el mejor gusto. Realmente. Bueno, yo, si me ayudas. Sí. Mira, aquí te voy. Te voy a hacer lugar para el relleno. Bueno, acá tengo dos pedacitos que me quedaron de los otros. Entonces, cerramos y le damos formita. Voy a hacer otro más. Dale. Mientras se calienta nuestro aceite. Sí. Como les digo, vamos a tener dos opciones. Uno que ya traje terminado, que es el que viene al horno y otro que vamos a hacer frito. Entonces, ponemos las dos opciones. De repente, los que van al gimnasio, los que son deportistas, te van a aceptar el que es al horno porque ellos cuentan mucho. Acá te doy esto. Y también tienen que tener en cuenta que en este punto también se pueden congelar. Entonces, la sacás, la apanás al horno o a la fritura y te saca de apuros. También se pueden hacer tipo bocaditos, Miriam. Se puede. Al tener una opción de bocaditos, entonces tienes que pedir más ayuda porque... Más cantidad. Más cantidad y más trabajo. Y ahí te da la pauta el porqué del precio de los bocaditos. Claro. Son pequeñas porciones. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Así que valoremos. Tiene su trabajo. Hay que valorar también cada uno el precio que le pone a todas las opciones gastronómicas. Por eso digo que cuando los chicos se involucran también se dan cuenta del valor de las cosas. Porque si no, parece todo muy fácil, que viene a la mesa así, como por arte de magia. Bueno, todo tiene un proceso, tiene un cuidado. Hay que valorar las manos que lo hicieron, el dinero que se invirtió, el tiempo. Se iba a limpiar las manos, pero cuando alguien está conmigo, se iba a trabajar. No te da descanso, no te da descanso. Yo generalmente estoy mucho tiempo ocupada. A ver si alguien va a visitarme, sabe que le voy a dar algo que hacer. Me encanta. Sí. Igualmente cuando sea de repente algún evento, se van y siempre... Y te dan una manito, claro. Sí, te dan una manito. Bueno, tenemos acá adelantado 2, 4, 6, 7, 8 con ese. Ya el resto vamos a terminarlo. Porque tenemos que pasar por huevo, galleta molida y vamos a ver qué tal está nuestro aceite. Yo creo que ya va a estar. Esta galleta molida... Lo necesario para las croquetas es que el aceite tiene que estar bien caliente. Entra y sale. Porque o si no, va a alzar mucho aceite y también se quiere quebrar. ¿Sí? Bueno. ¿Qué tal? Pues un pedacito de jamón y... Ya estoy. Ya está, ya está. Ya estoy, te dice. Bueno, tenemos acá huevo. Podemos aligerar con un poquitito de agua. Vamos a ver si tenemos acá. Vamos a darle esta... Bueno. Bueno, aparte cuando uno tiene la posibilidad de sacarlos así calentitos en la fritura. Pero bueno, el horno es más rápido. Uno pone todos juntos, todos juntos salen bien. Solamente la diferencia entre al horno y frito es que el que viene a la opción al horno sale más pálido. Claro. Es decir, el frito tiene la característica de dejarlo. Son características propias. Hay que elegir y siempre está bueno ser libres. Elijan, elijan qué les gusta más, qué les favorece más. Bueno, nos vamos acá, ¿eh? Un poquitito de agua que acá ya tengo. Ahí está. Me encantó esta propuesta del salvado porque pasa muy desapercibido y estamos incluyéndolo, sobre todo en casa a veces son más reacios a consumir integrales. El salvado y de esta manera podemos hacer con semillas también para incorporar. Hay que molerlas, ¿verdad? Para que sea más en sésamo. El lino es bien importante ya cuando está procesado ya tiene otro nombre, le llaman linaza. Linaza como una lina. Si vamos a usar el lino, conviene que pongas en la licuadora a la velocidad máxima y haces tu propia linaza. Porque generalmente cuando tenemos las que vienen compradas, se quiere ranciarse fácilmente. Entonces hacemos en casa ese procedimiento y es bastante bueno, ¿sí? ¿Qué tal? Bien, súper bien. Ah, espera que me atrasé acá. No importa, yo te ayudo. Ahora ya terminamos. Muy bien. Ahí está. Porque es como dice Miriam, aceite caliente. Un rato. Y entran y salen, se doran. Por eso está bien, está bueno tener buena cantidad de aceite. Sí. No pongan poca cantidad. Utilicen un recipiente pequeño para que puedan tener una buena cantidad. Ahí está. Yo creo que ya hacemos, entre tanda y tanda, vamos a dejar que se vuelva a calentar el aceite. Es súper importante hacer la recomendación especialmente para todas las frituras y en especial para las croquetas, ¿sí? Sí. Vamos a esperar un ratito, verlo que se caliente. Vamos a sacar ese último. Dejamos un minuto más y después ya, porque al ir colocando las piezas va bajando la temperatura, ¿sí? Sí, el mismo comportamiento tiene, por ejemplo, cuando vas a llevar pan. Sí. Cuando llevas, entre abrir la tapa del horno y que entra el producto, baja la temperatura. Es cierto. Entonces, para la próxima tanda, tenés que esperar un ratito que se caliente el horno. Que recupere. Sí. Cuando uno quiera hacer. Qué rico. Qué rico. Está lindo. Se ve esto. ¿Será que le llegó el frío, el calor? Sí. Sale un miñarquecito, se derritió y todo, ¿eh? Sí. Está bueno. Espectacular. Está bueno. El aroma. Este queda para la probadita, ¿sí? Sí, 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 sí. Hay que hacer esa degustación, ¿verdad? Estos son los pequeños detalles y grandes, digo yo, cuando vamos a dedicarnos a hacer bocadito y a hacer frito. Tanto para milanesa, tanto para croquetas y los que vienen para la fritura, entre tanda y tanda hay que esperar que se caliente. Porque no salen dos iguales, ¿no? No, se quiere abrir. Sí. Ahora vamos a colocar. Y por otro lado, bueno, acá ya van a tener gente que va a estar queriendo probar porque calentito es otra cosa, ¿eh? Bueno, muy bien. Vamos a establecer la pausa. Sí, probamos. ¿Les parece que no les dé envidia? Porque esta noche lo pueden preparar ustedes, ¿eh? Rico, fácil. A la vuelta de la pausa. Los esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Acá estamos de vuelta, por supuesto, resistiendo porque es una tentación tan grande. Miren el aroma calentito. Bueno, esto es una locura. Así que en casa puede suceder lo mismo. Estoy segura que va a pasar lo mismo. Vamos a la receta, si toman nota, de estas croquetas de pollo rellenas. Vamos a necesitar una pechuga de pollo pechugón, cuatro papas, una feta de jamón cocido ochi, 150 gramos de muzarela para el relleno, un huevo, una clara de huevo, un diente de ajo picado, una cucharada de perejil picado, una cucharada de salvado de trigo para el apanado, pan rallado, cantidad necesaria. Y, por supuesto, sal, pimienta, nuez, moscada, a gusto, para darle saborcito riquísimo a estas croquetas tan nuestras, Miriam, ¿eh? Sí, de verdad. Tan incorporadas en nuestro día a día, ¿verdad? Sí, porque todo tenemos. Te vas a un barcito, por si nos están viendo en otras partes del mundo, y siempre hay croquetas, ¿verdad? De todo tipo, de carne, de pollo, pero bueno, la idea es que realmente... Que le ponga la sorpresa, que es el relleno. Y el jamón también podía ir adentro, ¿verdad? Si te dan ganas, podés envolver un pedacito de queso con jamón y puede ser también parte del relleno. Aparte le protege al queso que cuando siente el calor quiere esparcirse hacia afuera. O, como le hizo Miriam, que lo picas y lo incorporas a toda la preparación. Sobró puré, sobró arroz, sobró mandioca, sobró batata, entonces rápido haces un purecito, tenés este salvatore que... Coméntanos un poquito cómo es. Con respecto al arroz, hay que licuar, hay que licuar con el huevo. Para que no queden tan... Que es granos de arroz, entonces queda sumamente rico y le va a gustar a la gente que va al gin también. ¿Verdad? Porque ellos dentro de su plan de alimentación hay siempre carbohidrato del arroz. ¿Y por qué será que le comen tanto arroz? Pero viste que hay una tendencia que el arroz ahora es azúcar y que el azúcar te engorda y que... Y que por favor, que el arroz hay que dejarlo enfriar. Y yo digo, los chinos serían todos gordos. Eso es interesante. Tanto la papa como el arroz, dejando de un día para otro, ya el almidón ya es un almidón resistente. Es diferente. Es diferente, entonces no alza la glicemia. Entonces es súper bueno contar un poquito de eso. Más para la gente que tiene una resistencia a la insulina o para los diabéticos. Que siempre se restringe con esa opción. Entonces, sí o sí. No es que vía libre en gran cantidad, pero por lo menos ya tenemos vía libre para poder... Una ventajita, ¿verdad? Dejándolo enfriar. Pero de cualquier manera, digo, todo tiene que ver en el equilibrio. Como decir, la porción, si te mueves, si no te mueves. Todo engorda. La condición es que debes moverte. La condición es que hay que hacer caminata, una actividad física, lo que ustedes quieran, pero no hay que estar sentado, hay que estar en movimiento. No, pero yo camino mucho en mi casa, no sirve tanto. Tiene que hacer una caminata de tiempo. Porque en casa, pues, cinco minutos, dos minutos hacemos, pero no nos suma. No, no, no. No nos suma. No, hay una actividad cardio... Sí, 10.000 pasos en un día. ¿Verdad? 10.000 pasos. Aparte te despeja la mente, andá a encontrarte con alguna amiga positiva. No te vayas con la quejona. La quejona, déjala para el teléfono. Pero bueno, andate con alguien que te incentive. Caminar, aire puro, aire fresco. La naturaleza que siempre nos conecta con lo esencial de la vida. Y volviendo otra vez a la papa y al arroz, podemos al otro día calentar, sí, ya ese almidón quedó resistente, entonces sin problema. Súper. Sí, porque si es que se enfrió, ah, ¿qué vamos a hacer el arroz? Ensalada de arroz. No, podés hacer también recalentado y le pones un poquito de queso. Una piseta, muchas recetas se pueden hacer. Totalmente. Así que bueno, y por otro lado también tener en cuenta que todo es cuestión de medida. En todo, en todo es la cuestión, es la medida. Muy bien, gracias. Como siempre agradeciéndole. Pero ahí sí, mucho, mucho, mucho les agradecemos que estén del otro lado, que nos acompañen. Y a vos también, Miriam, por supuesto, agradecerte. Siempre juntas, entonces sí, nos encontramos aquí por el 13 para cada opción que tenemos para variar qué comemos hoy, que es la solución total. Y no sé ustedes, pero nosotros estamos muy ocupadas dentro de un ratito. Gracias, gracias, gracias por la compañía. Nos vamos despidiendo. Hasta el próximo programa. La revista Cocina Rica presentó a Verónica Bombey. Y Miriam Vera en Cocina Rica TV. Fue una revisación de Alicante.